En otro orden, banda. El Colegio Médico Dominicano sostiene que la ADP no basa sus decisiones en el conocimiento científico y mucho menos de la ciencia. Por consiguiente, ellos recomiendan la asistencia presencial a las clases. Así es, científicamente demostrado, lo sé. En este sentido se pronunció el doctor José Joaquín Puello y esto fue lo que dijo. Estamos leyendo con mucho interés la situación de enviar a los niños y abrir las escuelas para que ellos puedan asistir a ellas y comenzar su año escolar. Pero la enseñanza presencial tiene muchos aspectos positivos, sobre todo para nuestros niños. No solamente es el contacto directo con los maestros, también tiene que ver el contacto directo con sus compañeros, la interacción social, los recreos, el ejercicio y, por supuesto, el hecho de que los niños necesitan para su desarrollo cerebral esa interacción que debe existir entre los alumnos de cualquier escuela. Ok. El doctor José Joaquín Puello, neurólogo, afirma que los niños necesitan interacción y que por consiguiente la escuela es el lugar idóneo para estos fines. Mientras tanto, la ADP mantiene su posición de no presentar, de que los profesores no se presenten a las clases presenciales y vos. Sí. Mira, yo creo, Julio, que este es un tema tan serio, tan complejo, complicado, que efectivamente, mira, lo que menos debe hacerte es permearse con el tema de la política. Porque, por un lado, si pones en la mesa los beneficios o lo que se arriesgaría, por donde quiera te da complicaciones. Ahora resulta que con el Gabinete de Salud, bueno, hubo un sector importante al que no se le invitó, como es, por ejemplo, la Sociedad Comericana de Pediatría y de Infectología, que yo creo que podían ellos dar o opinar, ¿no?, de manera definitiva respecto a este caso. Sí. Pero, por otro lado, en términos de lo que plantea la ADP, señores, ustedes vieron lo que arrojó el estudio de World Vision, que trabaja con los sectores más empobrecidos y que dice que el 83% aquí no tienen acceso a la Internet, pero tampoco tienen acceso ni a una computadora, ni a una tableta. Y sabemos, además, la detención del 30% que implicó ese año y pico, además de todas las lagunas en un país que, vuelvo, insisto, está en sexto grado. El tema es complicado porque involucra dos cuestiones importantes, que es la salud y es la educación, pero de los más vulnerables. Entonces tiene que sentarse el gobierno con el colegio médico, con las sociedades especializadas, con el ministerio y con el sindicato de los maestros y maestras a pensar en función precisamente de ese sector vulnerable. ¿Qué necesidades que tenemos? Claro, claro, verlo, verlo sin dirijarla, de que porque yo me impuse y qué bueno, que porque yo no llamé y me... No, de eso no se trata, que es una preocupación que nos debe concierne. ¿Usted cree que hay política y ventura? ¿Usted cree que hay política? Mira, lo peor es politizar el virus, porque el virus no es político, ni tampoco puede haber decisiones universales. Hay que tomar decisiones de acuerdo a cada caso. Por ejemplo, hay un foco de infección en una escuela, esas pueden ser presenciales ahí. Y que el padre tenga la prerrogativa también de decidir si envía a su hijo o no. ¿Es voluntario el asunto? Claro, pero que tengan las opciones. Exacto. Porque si hay un foco de infección, no lo van a obligar a que todos los muchachos vayan obligados a infectar. Y que cada padre lo asuma con responsabilidad. Entonces, en ese caso debe de ser virtual. Y que cada padre ventura. Pero si no hay ningún problema y todo el mundo está vacunado, que esa sea presencial. Porque ahora hay que tener sentido común, que cada padre asuma con responsabilidad. Si su hijo tiene o no COVID y si está teniendo síntomas. Yo, por ejemplo, amiguitas de mis hijas, de mis niños, tienen COVID. O sea que, fíjate, los niños ya están teniendo COVID. Y nosotros tenemos como padres responsables que asumir esa conducta de aislarlo. Y que asuman de que es clases virtuales. No tiene otra opción. Debe haber una conciliación entre ambas partes. Usted tiene COVID. Debe haber una conciliación entre la educación y la salud tal cual lo planteaba Ibón. Hay que llegar a un punto intermedio. Tomando en cuenta, señores, que no es la virtualidad. Tu muchachita no son las mismas de esos muchachitos que no tienen acceso a la internet. Totalmente. Totalmente. Eso es el 83%. Y quiero decirte que aún así fue un desafío, aún así. Aún así sigue siendo lo que consideren la ADP, el Miner y todos los estamentos que tengan que ver con eso. Que le buscan una solución para que nuestros niños puedan tener... Mientras tanto, en el próximo vlog que les traigo, ¿qué fue lo que le sucedió a Drake? Ahí hay algo como de picante ahí. El show sigue saliendo para todos. Vámonos, banda. Saliendo para todos. Este programa de televisión, Julio. Yo quiero saber de esto cuando regresemos. Usted también lo va a saber porque este es la tienda en realidad. El show del medio.